¡Vamos! ¡Vamos! Solo me canto me diste de tu cariño, bandida Solo me canto me diste de tu cariño, bandida Venga yo yo que entregué todo mi amor sin bebida Venga yo yo que entregué todo mi amor sin bebida ¡José Neira! Ya recorremos el Perú ¡Venga yo que entregué todo mi amor! ¡Venga! Como estas flores que tengas, nunca jamás no olvidarás De mano en mano andarás, como la plata acabarás Solo me canto me diste de tu cariño, bandida Solo me canto me diste de tu cariño, bandida Venga yo yo que entregué todo mi amor sin bebida Venga yo yo que entregué todo mi amor sin bebida Y la mano arriba, la manito arriba Así, así, así de chichichín ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está bonita ¡Suscríbete al canal! Más arriba, que levanten la mano, a la gente más alegre. No va a ser el ataque negro, serrano González, y donazo fuerte. Jesús González González. Jesús del Perú, suje a los perunes. Segundo Sander. Feliz cumpleaños, Sonia y Mari. Feliz cumpleaños, eh. Feliz cumpleaños, sonia y Mari. Solo me gana, me diste, meto en cariño, batida. Solo me gana, me diste, meto en cariño, batida. Me cambio yo, te integre, todo mi amor, sin herida. Me cambio yo, te integre, todo mi amor, sin herida. ¡Arriba, me irá! Seguimos recorriendo por los pueblos del Perú. Música 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 Música